Esta noticia que habla que la UCO sospecha de una red en el caso Begoña. Cargos, fechas y procedimientos similares dieron contratos a Barrabés. Todos ellos presentan importantes similitudes en cuanto a su tramitación como de aspectos concretos de procedimiento. La UCO ha puesto la lupa sobre los contratos de la consultora de Barrabés con la Administración Pública Socialista. Cree que hay coincidencias, delatoras y sospechas de la existencia de una red en el caso Begoña Gómez. Cargos, fechas y procedimientos similares dieron a Barrabés contratos públicos justo en la fecha de las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del gobierno para que le dieran concursos públicos. Carlos Barrabés era profesor de Begoña Gómez en el máster de la Complutense. Le ayudó a montar ese título formativo. Puso la sede física para la creación de Bacalúa y la sociedad de Globalia que ayudó al African Center que dirigía a la mujer del presidente y fue el beneficiario por las cartas de recomendación de Begoña Gómez de cara a concursos públicos. Y a la UCO ha decidido analizar con detalle lo ocurrido en medio de esa relación. El señor Simón, estamos hablando de que la UCO sospecha de una red en el caso Begoña. ¿Por qué? Porque me parece que son hasta 57 contratos los que recibe el señor Barrabés y todos tienen un modus operandi de la misma forma. Básicamente, carta de recomendación, un 60% de calificación objetiva y un 40% subjetiva. Y esa recomendación subjetiva siempre iba adornada con ese 10 final o esa puntuación final subjetiva de los funcionarios o de la mesa de contratación. Yo estoy absolutamente convencido que no hemos visto nada. Cuando pase el tiempo y sigan investigando, alguien nos tendrá que explicar a todos cómo es que los funcionarios públicos, que son los que tienen que estar dando contratos, han conseguido o han decidido dar un contrato a alguien porque haya una carta de recomendación de la mujer del presidente y no por datos objetivos. Cuando te digo esto, digo porque, claro, cuando tú estás sentado en una mesa de contratación, cuidado con lo que haces en esa mesa de contratación. ¿Y a qué vamos a escalar a esa mesa de contratación? Ojo, porque yo te digo que esto es la punta del iceberg. Y cuando ahí están hablando de si, como habéis dicho, si hay una red... Que podrían estar compinchados los de la mesa de contratación Hombre, claro, hombre, claro. Y entonces ahí hablamos de muchas más cosas. Si yo estoy en una mesa de contratación, soy funcionario y sé que este señor no cumple y que este señor cumple, pero se lo voy a dar a este porque hay una carta... ¿Qué estoy haciendo? Aquí tengo dos fenómenos como abogados. Que seguramente se les está pasando 27 cosas por la cabeza. Esto todo es un tema de tiempo de que la OCO investigue a todo esto. Y ahí no estamos hablando de un contrato. Estamos hablando de muchos contratos, muchas personas, mucho dinero y mucha gente. Entonces, de verdad que yo creo que esto es el principio de lo que va a venir. Y lo que va a venir, desgraciadamente, nos va a hacer mucho daño a todos. No solo a la mujer del presidente, que también y al presidente, sino que a España y a los españoles, porque nos vamos a dar cuenta de que tenemos un sistema corrupto y que no funciona. Y que solo funciona... Aquí que tenemos dos abogados, pues lógicamente, ¿qué tipo de delito estamos hablando? Si hay una red organizada para conceder concursos públicos a llegados presuntamente a Begoña Gómez, ¿qué tipo de delito estamos hablando? Corrupción entre particulares. A lo que yo apuntaría, prevaricación y cohecho. Claro, claro. Es que van varios cualidades. Porque va para el OCO, justamente con lo que nos preguntan. ¿Y no habrá algo más cuando hay dinero público de por medio? Sí. Hombre, muchísimo, mamá. Pero ahí está grabado. Ahí está todavía. El tipo está grabado. El tipo ha grabado en el momento que tenemos. Es que hemos empezado a investigar. Es que se ha empezado a investigar. Por eso, por eso. Pero es que estamos yendo contra la ley de contratación del sector público, que además es del 2017, y contra la ley de incompatibilidades también de la administración. Es que aquí parece que no, pero el hecho de que haya una carta y que subjetivamente, y además en alguno de los concursos ha sido por décimas... Ya no dicen que haya una carta, sino que haya una red. Hay una red. Porque claro, yo no entiendo... La carta es... La puta dice... Yo no entiendo... Tengo una carta aquí. Pero es que esa carta hace que hasta los funcionarios... Y yo empezaría... Si yo fuera funcionario público, entraría en el delito de prevaricación. Ya veríamos el de cohecho propio e impropio. Pero el de prevaricación del libro, en el momento que hay una carta... Porque en ese momento, con la ley de contratación del sector público, por la debida ecuanimidad, por la debida transparencia... El principio de proporcionalidad. Y efectivamente, y la transparencia que tiene que haber en el momento que existe esa carta, es que invalida directamente el procedimiento. Es que es de por sí. Yo he estado en esa apertura de plicas múltiples veces, y esto no lo hemos visto en la vida. En la vida. Y cuando tú lo ves, lo primero que tienes que hacer es ponerlo a disposición judicial. Y luego, la segunda parte de todo esto, si doña Begoña Gómez se siente tan herida, ¿por qué no utiliza nuestro artículo 205, que es el delito de calumnias, o el delito de injuria, nuestro 208, de nuestro código penal, para querellarse de una vez contra los que estamos diciendo las cosas? Porque es que todo esto hay que decirlo ya de una vez por todas. ¿Por qué no utilizar nuestro código penal para defenderse? ¿Habéis visto alguna vez que haya salido alguien del gobierno desmintiendo lo que estamos contando? Diciendo que el fango, la máquina del fango, pero no ha salido nadie desminticiendo. Eso que dicen ustedes es mentira. No es así. Y luego os digo otra cosa. No solo es que esto vaya a afectar a todo el mapeo este que estamos haciendo. A mí me preocupa mucho más otra cosa, que es estos fondos, la mayor parte de ellos están dando a través de Red.es con fondos europeos. Sí, sí, sí. Ojo. Exactamente. Cuando esto suceda y como entre la Fiscalía Europea por medio y nos cierren el grifo de muchas cosas preventivamente desde Europa, aquí va a caer, aquí va a caer, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que entra directamente porque parte de estos fondos es que obligan directamente a la Unión Europea. Antes hablábamos de FonderLegend. Es que ella también puede ser corredora de Transmión. No nos gusta lo que ha hecho, pero es que estos fondos no se pueden malversar. Repito, malversar de esta manera.